donde hola mujeres del futuro llegó la mujer del futuro mujeres 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 donde estamos mujeres que que no 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 me veo como cosa rara pues mujeres hoy vamos a trabajar y el tema es ponte la armadura de dios no entiendo por qué me quedo esto aquí tan raro no te angusties ponte la armadura de dios lo que pasa es que no me encuentro no me encuentro conmigo misma allá ahora sí no te angusties si tu fe se ha debilitado ponte la armadura de dios perfecto perfecto ahora sí hola anamaría que cómo está mi muñeca hermosa cómo están mujeres hermosas bueno si me ayudan a compartir en el en la en la clase por favor el el link les agradezco mucho ok bueno yo por aquí voy a compartir muchachas tenemos que compartir acuérdense que estamos en momentos de crisis la gente necesita tener una nueva esperanza tener una nueva información tener en este momento hay una crisis y la más y la mayor crisis es el miedo ese ese miedo entonces tenemos que trabajar mucho con con y con la fe ese es algo que tenemos que trabajar muchísimo entonces ayúdenme a compartir en sus páginas en bueno en fin en todas partes donde puedan compartir para que nos alimentemos de una información que realmente nos pueda ayudar a fortalecer realmente esa es la esa es la idea bueno vamos a es que estoy mirando estoy mirando cuando me escriban poder saber quiénes están en este momento estoy en este proceso y estoy acá ahora sí perfecto perfecto listo ahora sí ya ya estoy como ubicada bueno vamos a hablar de cuáles son las herramientas ese es el digamos nosotros estamos trabajando en un reto de 45 días y este reto de 45 días y tiene todo en todo en todo el reto vamos a hablar de qué herramientas utilizar para sobrevivir a la crisis del coronavirus hemos estado llevando una una secuencia de este de este de este tema y esta semana vamos a empezar con un nuevo tema cuál es el nuevo tema vamos a vamos a hablar de del nuevo tema y es que la semana pasada hablamos de que nosotros tenemos algo que se llama ansiedad y que teníamos el antídoto para la ansiedad primero el primer punto del antídoto era reconocer que nosotros somos responsables cada uno de nosotros es responsable de su vida de su cuerpo no hay otro responsable entonces primer primer antídoto muchachas no se le olvide escriba así bien grande quiero ver esos resúmenes muchas gracias a todas las que están pasando los resúmenes la verdad estoy muy contenta con el grupo con la escuela porque veo mucho apoyo mucho apoyo de todas ustedes todas están muy filas como dijo en media hora en la escuela hace dos años nos estábamos preparando para este momento y bueno gracias a dios nos hemos estado preparando para este no lo sabíamos cuál era el momento pero si nos hemos venido preparando de alguna manera entonces quiero darle gracias a todas a todas ustedes mujeres que hacen parte del grupo porque todas estamos poniendo el granito de arena todas estamos contribuyendo acuérdense que unidas y que todas en manada como como hacen los animales vamos a salir adelante y vamos a fortalecernos en el espíritu y vamos a nacer de nuevo en el en el espíritu y ese es el trabajo gracias a todas las verdad la verdad la verdad de corazón las les doy gracias yo amo amor de verdad que les doy gracias porque están haciendo los resúmenes porque les están tomando la foto porque los están pasando se no saben la alegría que me da ver esos resúmenes entonces espero ver el resumen de hoy también y estoy muy contenta de ver esos resumen de esos dibujos anamaría con esas nuevas imágenes de verdad luz con esas muñecas tan linda luisa con esa cada una con su estilo viviana con el resumen en fin todas ustedes allí con sus dibujos y que no se me quede por fuera bueno vamos a hacer uno un pequeño en nuestra en nuestra mente vamos a hacer un pequeño como cuadro y es primero hay una emoción que esa emoción se llama ansiedad luego de esa ansiedad nosotras tenemos el antídoto y el antídoto es uno dos tres y cuatro antídotos esos cuatro antídotos para la ansiedad cuáles son el primero ser responsable de su vida ser responsable de su vida y su cuerpo acaso no es más importante el cuerpo y la vida que cualquier cosa que cualquier cosa pensando que de vestir que me de poner que de hacer eso no importa ahora sobrevivir es lo más importante salir con vida en de este de esta crisis segundo utilizar la fórmula 4x4 que ya la habíamos visto y te invito a que veas el vídeo el taller del 4 de la fórmula 4x4 que es el cuerpo en la mente el corazón el alma más uno más uno que es el espíritu santo para que nosotros seamos el templo de ese espíritu santo y podamos estar fortalecidos el tercero es ofrecer ofrecer crear una solución y tener mente de solución vamos a trabajar solamente con una mente de solución vamos a aprovechar esta esta cuarentena para sacar nuestros talentos y ponerlos a disposición y eso es lo que quiero que ahora vamos a hacer después de que después de que termine la primera parte del taller y darles entrada váyanse preparando mujeres antes de quitar este cuadro que necesito que le quede bien claro en la cabeza vamos a trabajar cuatro aspectos el primero es ser responsable el segundo es la fórmula 4x4 x 4x4 x 4x4 el tercero es ofrecer una solución activar los talentos tener mente de solución y el cuarto es la armadura de dios porque esto es lo que vamos a trabajar esta semana entonces esto es lo que hemos trabajado y esta semana en especial vamos a trabajar de esta que es la armadura de dios y cubrirnos con la sangre de cristo que es la el antídoto que estamos usando nosotras aquí en la escuela cuántica listo ese es el contexto lo que quiero es que tengas el contexto de lo que nosotras hemos trabajado y donde estamos ubicadas esa es digamos el la primera la primera parte bueno la segunda muchacha no estoy leyendo lo que me están escribiendo no sé si me están escribiendo hola mujeres del futuro hola verito díaz cómo estás en este momento deben un segundo ya veo que aquí no se ven no estoy viendo los comentarios no estoy viendo hacia ahora sí estoy en este es que estoy mirando ya listo vamos a otra otra es que quería también decirles algo este este de hoy que lo haría no no lo encuentro ya lo embolate hice algo que quería mostrarles pero no lo veo que donde yo lo puse bueno no lo no lo veo lo voy a hacer acá es muy es para empezar esta esta digamos este este esta semana yo había hecho algo así como si este fuera el mes de abril y luego pasamos al mes de mayo y luego pasamos al mes de junio y el tiempo es decir circular este es el tiempo el tiempo es circular el tiempo es cíclico es repetitivo pero obviamente ya entonces ya pasamos el mes de marzo ahora vamos a vivir el mes de abril y en abril tenemos cuatro semanas y esas semanas son la semana pasada que fue el 5 12 19 y 26 y luego pasa esta semana y este ya sería mayo y este sería junio la pregunta es que vas a crear para esta próxima semana para la siguiente y para la siguiente sabiendo que el tiempo es circular y sabiendo que tenemos cada semana para crear una nueva realidad a pesar de las circunstancias porque recuerda que donde pones tu enfoque pones tu atención y eso es lo que creas entonces queríamos que vieran este cuadro y en esta semana pasada vimos la ansiedad esta semana que es la semana del 12 vamos a ver la armadura de dios y entonces y entonces esta armadura cuando ya pasemos porque no la vamos a poner todo el tiempo vamos a estar más fortalecidas y el futuro va a ser diferente porque porque que así trabaja y así trabaja el universo entonces si no nos ponemos la armadura puede ser que nos quedamos desprotegidas y siempre siempre me pasa este que se me caen los lapiceros entonces vamos a dar la vuelta a ese a ese abril a ese círculo ya llega mayo llega la primavera los tiempos cambian llegan los ciclos nuevos y llega la primavera y llega el verano y resulta que el virus se va con el verano y esto va a pasar porque la vida es cíclica aquí nada es eterno nada es igual todo es cíclico en una espiral hasta la eternidad pero es como no es una línea recta y eso es lo que quiero que ustedes entiendan que en su mente esto no es una línea recta y que nosotros vivimos en una espiral de tiempo y que si en este círculo no estábamos preparados porque no nos pusimos la armadura porque no sabíamos que era una guerra espiritual porque no nos habíamos educado porque no nos habíamos preparado entonces en la medida en que pase este pedacito de curva esta curva vamos a aprender que es la armadura de Dios vamos a aprender que es lo que se necesita o sea nosotros somos como cuando uno dice estamos en una guerra pero en la guerra hay que ponerse casco hay que ponerse el yelmo hay que ponerse la perdón el casco que la del yelmo hay que ponerse la coraza hay que ponerse las sandalias hay que ponerse la espada el escudo pero y eso que es y precisamente para para hablarles del tema estaba mirando por acá que se me hizo una imagen una imagen una imagen que tengo acá de la de la de la armadura no sé si se ve ahí está de esa de esa armadura que se me hizo no la encuentro así me pasa así me pasa así me pasa cada momento o la tengo y no la veo ya también la tengo y no la veo ya aquí está aquí está entonces esa esa cuando uno está en la guerra uno tiene que protegerse la cabeza tiene que protegerse el pecho tiene que protegerse tener el arma tener el escudo tener las sandalias tener el cinturón en fin hay una armadura lo que pasa es que lastimosamente eh no nos educamos para eso porque pensamos que eso es que pereza eso es religión o que pereza eso es que ya está en la iglesia tal eh mírala y viene póngale que no que no queremos saber pero en este momento es que uno dice oh my god vení vení espérate un momentico inclusive muchachas no les miento estaba mirando estaba mirando estaba en el en el en las búsquedas de google no vea tengo los datos estadísticos porque yo yo soy eh cuando cuando hablo me gusta me gusta hablar de datos estadísticos y vea y vea les voy a confesar quieren saber las estadísticas que como no esa es la idea bueno yo no veo que me están escribiendo la verdad no sé si me están escribiendo estoy colocando un hola por aquí a ver si si me escriben o no no ok listo imagínense que imagínense que estadísticamente para por ejemplo palabras como como supervivencia saben cuántas búsquedas hay en google acerca de la palabra supervivencia saben cuántas búsquedas hay en google acerca de la palabra la ansiedad ustedes quieren saber denme un segundito que voy a sacar aquí el cuadro de las estadísticas ok la pregunta es quieres saber quieres saber cuántas búsquedas hay en google existe hacen en google cuántas búsquedas hacen en google google por el tema de ansiedad saben cuántas personas o cuántas búsquedas hay de la palabra de la mera palabra ansiedad eh sesenta y tres millones mira la palabra ansiedad ansiedad la buscan sesenta y tres voy a copiar la estadística copy sesenta y tiene sesenta y tres millones de búsquedas como le parece la palabra supervivencia pero en un momentico la palabra supervivencia la voy a copiar acá de men en segundo tiene cuarenta y un millón setecientas de búsqueda guau guau y la palabra armadura de dios tiene nueve millones mil millones como están salís ya qué gusto saludarte me encanta verte igualmente y la palabra armadura de dios armadura de dios tiene 9.960.000. Entonces, para eso me sirven los números. ¿Para qué les sirven los números, María Imelda? Los números me sirven para sacar estadísticas y para darme cuenta que de 9.960.000 dividido 63 millones, o sea, un 15%, un 15% está interesado en la armadura de Dios. O sea, sí. Miren, muchachas, este es un dato muy delicado. Este es un dato que me está hablando muchísimo. Este es un dato que me está diciendo la gente está que se muere de ansiedad, la gente está a un paso de un heart attack, la gente está grave. Pero no hay búsquedas de ponerse la armadura de Dios. No la hay. No la hay. O sea, es como... ¡Wow! ¡Wow, muchachas! La verdad, la verdad, la verdad. Es un dato, es un dato que, mira, vuelvo, vuelvo y saco esto. La ansiedad tiene 63, es más, lo voy a poner acá porque es que esto está interesante. La ansiedad tiene 63 mil, 63 millones de búsquedas. O sea, que esto es un problema grande. Y mientras más ansiedad tenga usted, mayor será el estrés y mayor el estrés, mayor va a ser que su cuerpo se debilita. O sea, mientras más ansiedad, más debilitado está su cuerpo y más rápido es susceptible a cualquier virus que se presente. Yo no estoy diciendo que el virus no mata. Lo que mata es lo debilitado que usted puede estar. Es como cuando una cocina está sucia y cuando está la cocina sucia o cuando hay mucha suciedad, las moscas se arriman, los gallinazos se arriman, las hormigas se arriman. Entonces, es igual el mismo cuerpo de nosotros. 63 millones buscan cómo combatir la ansiedad, qué hacer la ansiedad. Pero, para que la armadura de Dios es uno de los antídotos para esa ansiedad y solamente tiene de búsqueda 9 millones 600. O sea, sé que de 10 personas, solamente una y media, una y media, una persona está diciendo, yo me quiero poner la armadura de Dios. El resto de los otros no quieren aceptar esa ayuda. O no es que no quieran, es que no saben. O no es que no sepan, es que piensan que nosotros los que hablamos de Dios ya somos de la iglesia y no estoy hablando de ninguna religión. Estoy hablando de una relación y de algo que necesitamos los seres humanos para fortalecer la fe, porque la fe es la esperanza, porque la fe es la que nos va a dar la salida en esta espiral, en esta espiral, porque si no te pones esa armadura, puedes salir golpeado. Entonces, esa parte yo sí quería como explicárselas y decirles que realmente también tenemos un problema y es que la educación, la manera de educarnos, nos ayuda. El sufrimiento más grande es la ignorancia. Y a veces el ignorar que hay herramientas, que hay antídotos, como el hacerse responsable, como el conectar el cuerpo, la mente, el corazón, el alma, como decir el Espíritu Santo de Dios que more en mí, mi cuerpo es el cuerpo del Espíritu Santo y cuando tengo el cuerpo y estoy fortalecida en el Espíritu, ya no me entra nada porque me cuido, porque mi cuerpo es sagrado, porque los virus, las bacterias son parte de la vida. Nosotros somos virus, nosotros somos bacterias, nosotros mismos tenemos, estamos llenos de virus, pero todo depende de cómo usted tenga su cuerpo, si lo tiene fortalecido en el Espíritu o si no lo tiene fortalecido en el Espíritu, se desmorona con cualquier cosa. Y el problema es que no saben que hay una cura y que es la armadura de Dios. Y por eso en las guerras tenemos que tener una armadura y por eso tenemos que vivir con esa armadura. Pero hay un desconocimiento porque le hacemos así. Hay un espíritu que se llama el espíritu de la incredulidad y que cuando hablan de Dios y que cuando hablan de cosas, del casco, del cinturón, de la coraza, de la espada, entonces piensan, eso es religión y quién sabe qué me irá a enredar y esa es la pastora o ese es el papa y eso es como son. Y entonces hay un espíritu de incredulidad que te tapa los oídos espirituales y no puedes llegar a escuchar eso y entonces te metes más en la angustia y más tu fe se debilita, entonces ahí aumenta el problema y tu cuerpo queda totalmente desprotegido, quedas sin ninguna protección y una gripa te lleva al hospital y te mueres de una gripa. Pero es por el mismo sistema inmunológico que está debilitado. Entonces, bueno muchachas, quería decirles esa noticia tan importante de decirles que de 10 personas solamente una busca de la armadura de Dios. Científicamente lo estoy hablando con estadísticas, no lo estoy diciendo yo porque lo quiero decir, lo estoy diciendo porque estoy mirando que hay búsquedas de 63 millones contra 9 millones 600, un 15% solamente sabe o le interesa el tema. Entonces, fíjense que sí hay mucha descompensación y bueno, yo creo que este es un gran momento para nosotros poder hablar de ese tema. Entonces, esta semana, hoy voy a cerrar ya el tema, esta semana vamos a trabajar. Pongámosle que este mes, que es el mes de abril, que es esta curva, vamos a salir fortalecidas, nos vamos a poner la corona, nos vamos a poner la corona, nos vamos a poner, vamos a tener el escudo de la fe, vamos a tener la espada, vamos a tener el cinturón, vamos a tener ¿cuál otro? El cinturón, la coraza, la espada, la faja, y nos vamos a fortalecer tanto que cuando llegue mayo nosotras vamos a estar tan fortalecidas que ya en junio vamos a crear otra realidad y vamos a salir de este enrollo que tenemos ahora. Pero hay que hacerlo con fuerza de voluntad y con una voluntad focalizada. Entonces, yo te invito a que solamente te enfoques en ver, yo morir, solamente te enfoques en ver, leer cosas que te ayuden a fortalecer tu mente, hacerte responsable porque lo que tú comes con los ojos, con la vista, eso es lo que te va a fortalecer. Enfocarte en únicamente si vas a ver películas que sean películas como la que vimos ayer de la guerra, el cuarto de guerra, por ejemplo, esa película me gustó mucho, te la voy a pasar para que la veas, es una película que pasó a ver, cuarto de guerra, le voy a pasar esa película, o sea, traten en lo posible de que ustedes solamente de que ustedes solamente vean cosas que les alimente la mente. Por favor, es muy importante, me he dado cuenta que cuando me pongo a mirar noticias, estoy buscando la película, no la encuentro, que se me hizo, yo la tenía acá, cuarto de guerra, ¿dónde está? Trump, ah, es que la tenía en mi celular, vamos a mirar a ver si aquí la encuentro, cuarto de guerra, esta película y cuarto de guerra, aquí se la voy a colocar, ok, que se la puedan ver, bueno, entonces, ya se acuerden, acuérdense que esta semana vamos a trabajar todo eso, vamos a trabajar en detalle lo que es el, lo que es el yelmo, o sea, como el casco, vamos a trabajar lo que es la coraza, vamos a trabajar lo que es la espada, lo que es el cinturón, el escudo, las sandalias, bueno, vamos a trabajar todo, todo, detalle por detalle y cuál es ese sentido que nosotros vamos a, con el que vamos a trabajar. En este momento me gustaría a ver quiénes de ustedes quiere pasar a la sala, dar su testimonio de fe, su testimonio de, de, de lo que aprendieron hoy y cómo, y qué técnicas o qué están haciendo ustedes para sobrellevar esta, esta crisis. A ver, quién de ustedes se anima, aquí les voy a pasar el link, aquí está el link y entonces las espero aquí en la sala y si no, ya terminé y nos vemos entonces mañana. Voy a esperar un momentico a ver quién, quién entra aquí a la sala y si no entra, digamos, en los próximos minutos alguien, entonces, no me encantó, déjalo así, qué hermosura, me encantó, tan linda ese talento de Ana María, qué belleza. Bueno, mujeres, a ver, quién está por aquí en la sala, no la veo, ¿qué se hizo? Ay, me molesta, me molesta esto. Yo, Viviana, eso, eso, vamos Viviana, entra, entra, qué rico, Viviana, qué bueno, muchachas, entren, yo quiero que, que entren, quiero que, que puedan también aportar, otra persona te puede escuchar y puede decir, qué rico, me gustó lo que Viviana dijo, me gustó como Viviana está llevando esta crisis, me gustó lo que ha aprendido, porque a veces, cuando, yo puedo explicar una cosa, pero en el momento de, de, de decir lo que aprendiste, puede ser que otra persona lo entiende más fácil que, de la forma como yo lo dije, o sea, a veces pasa. Bueno, te estoy esperando. No sé si puedes entrar. O Alicia, Ana María, las invito, quedan cordialmente invitadas. Yo. Bueno, mientras que, mientras que llegan, para no quedarme, para no quedarme sin comentar, te invito a que entres a esta, a este blog de la escuela cuántica mía y te puedas, te puedas, no abre el link, ok, ya te lo voy a mandar, se los voy a mandar al grupo de whatsapp de la escuela. Invita, copy, copy, y se los coloco ahí en la escuela. Listo, aquí va. Ahí está. Ok. Bueno, entonces, una de las cosas, mientras que entran, en esta guerra espiritual, van a salir los demonios. Entonces, es muy importante, hablábamos ayer, de que ustedes hicieran la lista de esos demonios. la pregunta que hice ayer era, ¿te ha pasado que justo cuando estás en crisis, sientes que van a salir tus demonios internos? Entonces, me gustaría que hicieras esa lista, esos demonios con los que te has enfrentado a lo largo de tu vida, esos demonios como qué, a ver, como qué demonios tienes tú, por ejemplo, la rabia, el egoísmo, la codicia, la soberbia, la incredulidad, tenés ansiedad, pero no crees en Dios, tenés ansiedad, pero que pereza, ay, ya no me voy a poner la armadura de Dios, ya esta me va a desevangelizar, ya esta me va a poner aquí a rezar, me va a poner a diezmar, me va a poner a meterme en un cuartel, eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Bueno, estoy, ok. Ay, ya Viviana está acá, Viviana, hola. Hola, ¿qué tal? No te había visto. Hola. Qué gusto. Igualmente me gusta. Qué gusto, Vivi, me encanta. me encanta que estés acá. Bueno, espérate un momento, voy a organizar la pantalla que es que ya se me perdió dónde estaba. Ah, ya, 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 es que se me, se me, estabas ahí y no te había visto porque estaba mirando otra, otra pantalla. No, ya, ya, ya. Bueno, el tema, el tema que estamos tratando, Vivi, es el tema de no te angusties, si tu fe se ha debilitado en esta crisis, ponte la armadura de Dios. Entonces, me gustaría que me, bueno, que nos contaras a todos aquí qué aprendiste hoy y, digamos, qué herramientas estás utilizando para, para sobrevivir, para estar, para sobrevivir en esta, en esta crisis porque de pronto lo que digas puede ayudarle a alguien que te esté escuchando. Ok, perfecto. Pues, yo soy Viviana, soy de México, de Veracruz, México, y este, pues soy una alumna más de usted y, y siempre aplicando las, las lindas clases que usted nos da, primero, ser responsable, este, tengo que ser responsable conmigo misma, tengo que, que es lo que yo he aplicado en mi vida, este, la fórmula 4x4 más uno, este, también ofrecer, este, ayuda a las personas, siempre cuando, a mí me gusta ver cuando alguien, no es que me guste ver mal a la gente, ¿verdad?, pero siempre va a haber alguien que necesite de una palabra y cuando esa persona lo necesita, a mí me gusta darla, ¿no?, porque cuando yo lo necesité, a mí me la dieron. Entonces, otra cosa que he aprendido yo aquí en la escuela es que debo de tener fuerza de voluntad, principalmente, tomarme de la mano del Señor, este, estar en oración con el Señor, que me, me costó llegar hasta donde estoy con el poder de mi padre, pero aquí estamos, echándole todas las ganas con el poder del Señor, este, hay que levantarse temprano, tener comunicación con el Señor, eso es muy importante, yo no lo hacía, yo no lo sabía, porque no me lo inculcó mi familia, ¿verdad?, no me enseñaron a amar al Señor, este, entonces, han sido armas que yo he tocado, lo que sí, de plano, a mí no me gusta es ni ver noticias, ni estar perdiendo tiempo en Facebook, en comentarios, que pues, son cosas que realmente, sí te, te, te quitan el ánimo, ¿no?, o sea, es una mala noticia, como que dices, ay, ¿todo eso está pasando?, no, pues no, mejor no lo veo, no, es mejor llenarse de cosas buenas, enseñarle a las personas cosas buenas, este, principalmente, pues yo aquí en la escuela me he educado, este, he aprendido a tener fuerza de voluntad, me he hecho responsable de mis cosas, de mis actos, este, me está costando, porque no ha sido fácil, pero aquí, gracias a Dios y con el poder de Dios, lo he logrado, eh, he descubierto mis talentos, aquí en la escuela cuántica mía, sí, ay, contanos, contanos, vení, contanos, contanos cuáles, ay, sí, yo las, yo las amo, ustedes saben que yo las amo, uno de mis talentos que yo descubrí aquí con ustedes, pues fue a Lola, Lola, Lola ya existía, pero estaba ahí como que arrumbada, porque desde niña, siempre, tú cállate, tú no hables, y tú no pines, y tú no juegues, y pues son cosas, pues ahora lo vas descubriendo y dices, bueno, ese es mío, es un talento, porque soy niña, estás escondida, vente, vámonos, y la sacas a flote, la sacas a relucir, lo que tú eres en realidad, esta es la esencia que yo soy, porque yo sé que, ante mi padre, yo soy única, yo soy única, y todos somos únicos, todos traemos una esencia, todos traemos, un propósito de Dios, traemos un propósito, ya desde antes que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, ya traíamos un propósito, el Señor ya había pensado que iba a ser con nosotros, entonces todo lo que pasa en nuestras vidas, es para darnos cuenta de que, pues Dios tiene un propósito con nosotros, y pues eso tenía que vivir, eso tenía que pasar para llegar ahorita donde estoy. Que es hermosura, si supieras que mis oídos, tengo oídos espirituales, de verdad, de verdad, Viviana, que los oídos espirituales, sí, sí existen, y te escucho, y hablas con una fuerza, estás como cuando uno se siente fortalecido, eso se llama fortalecida en el espíritu. Gloria a Dios, porque, pues sí, yo me he tomado un pedazo de mi padre, y he aprendido muchas cosas aquí, y yo no sabía, y yo, dígame. Te pregunto, a mí me gustaría, bueno, yo sé que Lola, la cacerola, va a venir, es a usted, yo la voy a agendar, yo si quieres, tú eres la maná, y ya. Sí, sí, yo, 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 yo. Yo eres la maná. Ok, bueno, me gustaría, Vivi, que me dijeras, bueno, primero, de dónde eres, en qué parte de México vives, cómo está la situación en México, digamos, en términos así generales, y cómo has hecho, porque es que una cosa es estar en el territorio, ¿cierto? O sea, porque estás ahí, tu mamá está ahí, tu papá, tus hermanas, tu familia, y cómo haces para elevarte como un águila, y salir como de ese, porque es, no sé, me gustaría que me lo explicaras desde, desde tu perspectiva, porque nosotros hemos ido creando como un círculo que es cuántico, y que estamos en la tierra, pero que no estamos en la tierra, algo así, pero yo lo quisiera que me lo explicaras desde tu perspectiva, y lógicamente, desde, estás en México, entonces me gustaría esa, esa sería una parte, y ahorita que no se me vaya a olvidar, me agendas, por favor, a Lola la cacerola, que me encantaría presentarte, y presentar a ese talento que tienes, y que venga Lola, con su, con su discurso, me encantaría, entonces, bueno, esas serían las dos cositas que me gustaría que trabajáramos ahorita. Sí, sí, gracias, profe, pues, mire, yo soy de, de Rinconada, Veracruz, un pueblito, cerca de Veracruz, de México, este, pues aquí, pues las cosas no están muy así, como que muy exaltadas, ¿no? Aquí no han dado toque de queda, aquí la gente sale, compra, bendito sea mi padre, que la mayoría que estaba trabajando, les dieron libertad de, de irse a sus casas, y les pagan la mitad de sueldo, algunas personas que lograban tener trabajo, otras, pues, van viviendo como han ido viviendo, porque, como yo te comenté en algún momento, este, para mí esto, pues, hazte cuenta que es la vida que yo he llevado, ¿no? Porque siempre tenemos bajas, ¿no? Teníamos bajas, entonces, pues yo, aquí me he educado, y yo he aprendido a salir adelante con el poder de Dios, este, pues me han pasado situaciones, como tú lo sabes, yo tengo, este, una bebé con capacidades diferentes, María del Carmen, ya tiene 25 años, entonces, para mí la situación, pues, era muy difícil, porque yo vivía en la depresión, yo vivía mucho en la depresión, yo, entonces, fue muy difícil, pero gracias a, gracias a Dios, con el poder de Dios, y que yo llegué aquí, yo he salido adelante, entonces, a mi esposa hace poco le dio un infarto, igual, créanme que, que con la fe, mantenerme en la fe con el Señor, ha sido lo más maravilloso que me ha pasado, porque yo en todo momento he confiado en el Señor, y como, y esa con, como has hecho, Viviana, o sea, te lo pregunto, es porque, pues una cosa es uno decirlo, y la otra es, por ejemplo, estabas en depresión, pero, digamos, ¿cómo lo hiciste? O sea, ¿qué herramienta le puedes dar a una persona que te está escuchando? ¿y cómo le ayudarías, o qué le dirías, algo así? Pues, yo le, le diría que yo busqué, toqué muchas puertas, entonces, como yo estaba en la depresión, yo tocaba puertas, no me decía, yo veía, este, programas, cosas así, y decía, no, esto no es, esto no es mío, no me resultó, no me resultó hasta que yo llegué aquí, y pues, a mí sí me sirvió estar aquí, entonces, ha sido una experiencia muy maravillosa, porque aprendí, lo primero es que tienes que aprender a tener fuerza de voluntad, yo decía siempre, es que yo no puedo, yo no tengo fuerza de voluntad, y mentira, todos tenemos fuerza de voluntad, porque el Señor nos ha dado un espíritu de poder, y de fuerza, y de dominio propio, y todas podemos, no nos debemos de meter en la cabeza, que no podemos, porque sí podemos, todas podemos, todas tenemos un espíritu de poder, de fuerza, y de dominio propio, y sí podemos, todo lo que queramos hacer, con el poder de Dios, lo vamos a hacer, siempre y cuando estemos tomados de la mano del Señor, y hagamos cosas agradables a los ojos del Señor. Y, mejor dicho, esto es toda una entrevista, esto es toda una entrevista, es porque, en la fuerza de voluntad, es que estoy escribiendo, lo estoy escribiendo, o sea, es como fuerza de voluntad, ¿cierto? Porque ya, ya lo, ya lo has concretado bien, o sea, lo primero fue buscar ayuda, ¿cierto? Es que estoy como escribiendo en los, los pasos, porque vos sabes que, ese es un problema mío, o sea, primero, buscar ayuda, ¿cierto? Usted anote, usted anote. Exacto, entonces, primero, ¿qué hiciste? Primero, estabas en estado de depresión, ¿cierto? Entonces, estabas, estabas, en estado de depresión, y, angustia. Sí. Angustia. Muchas veces ya, con el temor de, con las ganas de ya, decía yo, ¿para qué vivo? O sea, ¿qué caso tiene? Seguida así, yo, me refugié en muchas cosas, y pues bueno, pues aquí estoy, ¿no? Gracias a Dios. Y, y sabes, no sé si escuchaste ahorita, Vivi, en, en estadísticas, cómo la gente busca el problema de la ansiedad, 63 millones de búsquedas de ansiedad, y 9 millones de búsquedas de la coraza de, de la armadura de, de Dios. Un 15%, o sea, es que un 15% es de 10 personas, póngale, 8 están en problemas de ansiedad, con razón hay tanto muerto, o sea, los muertos que hay es porque están debilitados en el espíritu, un soplo los tira al piso. Exactamente, ese es el principal punto, este, alimentar tu espíritu, cuando alimentamos nuestro espíritu, con la palabra del Señor, no quiero decir que te vayas a meter a la iglesia, o al cristiano, yo no, yo no, me aparto de religiones, ¿eh? Yo, yo respeto la decisión de cada quien, y las religiones de cada quien, para mí, todos, vamos a donde mismo, conexión con el Señor, pero siempre y cuando lo busques, búscalo, conéctate con Él, haz esa conexión, enlázate con el Señor, porque cuando te enlazas con el Señor, de aquí, aquí, para allá, oh, es algo maravilloso y lindo. Ay, tan linda, si veras que te veo con tanta fuerza, eh, Viviana, y, y, y con tanta esperanza, o sea, es que se te, se te siente, no es como, como cuando uno habla por hablar, sino que es, es, inclusive hoy pasaste, eh, aquí en el grupo, eh, ¿cuál fue la palabra que me gustó mucho? ¿Vestirte? 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 Es una palabra que escribiste. ¿Cuál fue? Espérate, no sé si ahí tienes el resumen, pero dame un segundito, yo miro el resumen. ¿Vesirte? La humildad no se ve en la, en la ropa, sino en acciones, en las acciones. Ese, bueno, Vivi, ¿qué tal si nos compartís un poquito, tienes, tienes ahí ese resumen que me pareció tan interesante, el que pasaste hoy? Claro que sí, aquí lo tengo a la mano. Está lindo, y, pues, me gustaría que lo, que lo, que lo pudieras, eh, explicar, si, si no te molesta, porque la verdad que está muy bonito el resumen que hiciste. Pues, en este tema que yo estudié hoy en la mañana, porque me levanto muy temprano, no, no quiero presumir ni quiero alargar, ¿no? Pero, es algo que, que yo sé que tengo que hacerlo, porque, en realidad, es cuando yo tengo, el único momento que yo tengo, mucha comunicación con mi padre. Entonces, este, es el momento en que yo estoy comunicada con él, y es cuando yo estudio, los, los, como ahorita estamos en un estudio, ¿no? Entonces, yo vi que, ahí el Señor me mostró que, no nada más es, es por, por acercarte a la iglesia, y sigas haciendo lo que hacías antes, ¿no? O sea, es porque vas a llegar, y vas a dar un buen ejemplo a las demás personas. Este, debes de aprender a tener humildad, a, a, o sea, a que siempre el Señor va a estar por delante de ti, ¿no? O sea, siempre ante todo momento el Señor va a estar adelante de ti. Entonces, eh, aquí hay una, un pedacito que me encantó, que dice, ¿quieres que tus proyectos caminen correcto? Dice, camina correcto delante de Dios. Si tú quieres que tus proyectos, y todo lo que tú quieres hacer en realidad, este, lleguen a lograrse, siempre debe de ser comada de la mano del Señor, con tus buenas acciones, con tus buenas actos, con tus buenas obras. Yo sé que todos tenemos defectos, yo los tengo, soy ser humano, no quiero decir que, ay, soy santa, no, 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 para mí, todos seguimos teniendo defectos, pero, pero, este, siempre va a ser tomada de la mano del Señor. Y pues, el, el demonio, Satanás, no se somete a alguien, este pedacito también me encantó mucho. A ver, cuéntanos, cuéntanos todo eso que te encantó, que, que mis oídos hoy, hoy están deslizando. Satanás no se somete, Satanás no se somete a alguien que se parezca a él, Satanás se somete a alguien que tenga el carácter de Cristo. Así es que, eso, uf, ese es un, ese es un, ese es, ese es, ese está como resistida al diablo y él huirá. Sí, algo así, y pues sí, y, y pues sí, yo, yo, es, es lo que yo, yo, a ver, cuéntanos, más que hay mucha cosa interesante, yo sé que de tu boca van a salir cosas más hermosas, ahí hay mucha cosa linda. Sí, pero aquí, este, al principio vi que, eh, la mujer tiene un grado de influencia sobrenatural, sobrenatural en sus palabras, en sus palabras. Donde quiera que usted esté, suelte la palabra, suelte a Cristo por su boca, porque el Espíritu Santo tiene el respaldo, tiene el respaldo, o sea, el que tú hablar, al expresar a alguien, cuando tú estás viendo a alguien, así sea que esa persona no quiere saber de Dios, el Espíritu está ansioso por escuchar la palabra de Dios. Cuando tú lanzas, el Espíritu lo entiende, y esa, esa persona, aunque haya sido algo breve, que tú le regalaste a esa persona, esa persona va a empezar su espíritu a estarle diciendo, hey, te hablaron, hey, te falta amor del Señor, hey, acércate, hey, busca. y entonces quiere decir que nosotros tenemos influencia sobrenatural en nuestras palabras, la mujer especialmente, porque la mujer influenció, acuérdense que influenció en Adán. entonces, si Adán hizo lo que Eva quiso para comerse la manzana y llegar a hacer lo que hicieron, pues entonces ahora es lo mismo, las mujeres tenemos fuerza y poder aquí, entonces más para hablar del Señor, imagínese, el que nos respalda está allá arriba, él es el que va a hacer la obra, y pues, y pues aquí algo importante, que cuando tú empiezas a actuar el Señor, siempre tiene algo preparado para ti, cuando tú empiezas a tomarte de la mano del Señor, él tiene algo, este, algo muy hermoso para ti, y pues bueno, es lo que yo les puedo compartir, algo breve, porque pues también. No, no, pero yo estoy aquí con mis oídos, están, me, me estás endulzando, encantada de la vida, me estás endulzando, me estás enamorando, me estás enamorando, eh, aquí hay ya, mira, te voy a quedar, te voy a regalar tu pedacito, Maynola, a ver, a ver, a ver, pero me está endulzando, Dios conoce tu actitud, pero no tolera el pecado, la intención de Dios es evitar nuestros errores, por eso es que cuando escuchamos que nos dice, acércate a Dios, es que ve, búscalo, es porque el Señor quiere evitar nuestros errores, los errores que cometemos, ya desde ahí el Señor nos está hablando, y salta las cosas positivas, perdón, no salta las cosas positivas que tú haces, ¿Sí me escuchaste? Dios exalta las cosas positivas que tú haces, o sea, Él nos respalda, Él todo lo ve, claro, Él todo lo sabe, lo que pasa es que el problema es que nosotros no queremos hacerle caso, estoy en conferencia, papi, no hablen, no, no te asumes, no te asumes, ¿Yo? Sí, es que, perdón, pero mi familia, mi familia alrededor. Tranquila, que yo ya lo, yo te entiendo, y además también te entiendo a tu negocio. Bueno, de todas maneras, bueno, te agradezco muchísimo que hayas podido compartir con, con todos nosotros y yo sé que no es la primera vez, van a ver más, van a ver más veces, no sé qué le pasó a Ana María que no pudo entrar, pero bueno, yo creo que por hoy ya, ya está bien. La idea, Viviana, no sé cuándo podremos estar con, yo sé que con Lola la cacerola hay que hacer todo una presentación, no sé si quieres para esta semana o cómo ves para invitar a Lola, porque Lola tiene un mensaje muy especial, entonces me gustaría como invitarla. ¿Cuándo crees que ella puede? Cuando usted diga, por parte de la mañana estoy desocupada esta semana, el día que usted quiera, yo estaré aquí presente. Ah, bueno, entonces, ¿qué tal si lo hacemos para mañana? Porque es que vos sabes que esto es de una de aquí, de así. Claro, claro, claro. Invitar a Lola, me encantaría invitarla, y trabajar qué rico con ese talento tan lindo, porque yo sé que ella tiene un mensaje muy hermoso, muy especial, entonces mañana lo que vamos a hacer es, el taller empieza a las 11, 11, lo que pasa es que hoy no pude hacerlo a las 11, 11 de la mañana porque estaba en el mercado, y te cuento que me demoré 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 6 horas, mercado. De compras, pero bueno, ya gracias a Dios, ya hicimos lo que teníamos que hacer, entonces mañana, la idea es que el taller empiece a las 11, hago lo que es la parte, digamos, de información, y ya después, entonces ya entraría Lola, la primera media hora sería de información del taller, y la segunda sería con Lola. Ok, ok, profe. Y bueno, muchas gracias, la verdad te agradezco mucho por las palabras que hiciste, y con ese resumen tan lindo que también sacaste, la verdad que te felicito, y me encanta, me encanta que estés tan fortalecida en la fe, y una cosa muy importante, no estamos hablando de una religión en especial, sino de una relación con Dios, porque a veces la gente se, creo que ese es, no sé Vivi, qué pena que ya te ibas, pues que no puedo, dejarte de preguntar, antes de, de empezar a trabajar con Dios, ¿qué era lo que te decía tu mentecita que no, que no te dejaba, o que, o que decías, pereza, o que era, como algo así, danos una, una explicación, algo, ¿qué te decía tu mente? flojera, sigue durmiendo, o sea, tú sigue durmiendo, tú, ¿para qué te vas a levantar temprano? ¿para qué vas a hacer ejercicio? ¿para qué vas a ir a caminar? ¿para qué te vas a educar en tu vida? Sigue viviendo tu vida, pero, pero, cuando, 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 te das cuenta que en realidad te hace falta algo en tu vida, tú no le haces casi esa vocecita, tienes que aprender a tener, cuando sabes que ya tienes un espíritu de poder y de fuerza, y dominio propio, ahí es donde empieza a actuar el Señor. Entonces, es clave, espérate que yo tengo que escribir eso, es clave, 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 saber que tienes un, es que Dios, que Dios, vamos a ponerlo así, sabe, a ver, es clave saber que Dios, eso es muy importante, que Dios te dio un espíritu de poder, amor, y dominio, dominio propio. Entonces, eras floja, no te levantabas temprano, no, no hacían nada, y decías, ¿a qué hora te levantabas? Uf, pues yo, pues como mi hija a veces me desvela, pues yo me pasaba a once, doce de la mañana, y pues ya cuando tenía yo que llevar a mi hija a la escuela, pues la llevaba y regresaba, yo a seguir durmiendo. A seguir durmiendo. me deprimía en el dormitorio. Sí. Guau. Así es. Y esa frase fue la que te ayudó a levantarte, o sea, ese, ¿cómo lo hiciste? No, tú tienes muchas cosas que contarnos. Yo tengo que hablar todo el día. yo, profe, yo empecé a educarme aquí en la escuela, aquí, donde empecé a reconocer quién era Viviana, en realidad. Ah, porque Viviana decía que era una buena persona, uy, era la que todo el mundo la ofendía, la insultaba, todos hablaban de ella, que la cucaracha ya traía un mal, muchas cosas, que aquí aprendí a educar a mi mente, educarme yo. Hoy tengo rutina diaria, gracias a Dios. Hoy me levanto a tener comunicación con el Señor, hoy me levanto a ejercitarme, hoy me educo también para comer, ya no como tanta chatarra, que yo sé que le hacía mal a mi cuerpo, entonces poco a poco, poco a poco, así, así, ¿no? Bueno, vea Viviana, me hace el favor y usted, yo creo que va a ser parte de mi vida, porque yo ya no voy a volver a hacer estos talleres ya sola, porque yo ya veo que, que es más bonito cuando uno ve que otra persona pudo salir adelante, y que tú tienes tanto valor y tanto talento, que yo creo que para mí es muy importante, muy importante que tú puedas entregar esa información en lo que, en tu experiencia, o sea, me parece que de verdad, y gracias a Dios, mira, este sistema es nuevo, no lo sabía, porque yo siempre hago sola en los talleres, pero yo creo que va a ser lo mejor, y de verdad te agradezco muchísimo, para no hacer muy largo esto, pero usted me hace el favor, y usted como que va, va, usted va en este taller, y las otras no se me vayan a esconder, que también van, ay, bueno, mi muñeca linda, bueno, que estés muy bien, muchas gracias, mañana nos vemos entonces con Lolo a la cacerola, primero Dios, bye, con la ayuda de Dios, que estés bien, chao, igualmente, gracias.